Es que aquí somos más de pala, más de pala o con la mano directamente, que por eso somos vascos. Uy, hola, perdón, buenas noches, que estamos hoy aquí con Emilio Sánchez Vicario, nada menos. Oye, ¿me enseñarás alguna cosa así para mejorar el drive en la entrevista, no? Sí, claro, la empuñadura y... La oportunidad para eso. Lo que pasa es que esta raqueta es un poco... Pala, le llamamos aquí. Sí, pala. Sí, pala, 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 sí. Bueno, que Emilio nos va a hablar de las palas y de las raquetas, de su libro, la Copa Davis, etc., ¿no? Sí, intentaré. Pues nada, lo dicho, Emilio Sánchez Vicario, hay nada aquí en Vaya Semanita, así que quietos, paraos, que enseguida empezamos. ¿Ahora? Prueba, prueba. Yo me alejo. No, 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 no Buenas noches y bienvenidos a Vaya Semanita. Ya están aquí, ya han llegado de Euskadi las vacunas de la gripe A. También os las queréis poner, ¿eh? No me extraña, si es que han dado tanto la brasa que al final hasta te apetece que te vacunen. Yo voy a pasar porque no estoy en ningún grupo de riesgo. Las personas mayores, yo ahí no me veo todavía, aunque el otro día un niño me llamó señor, es muy... bueno. Los médicos y enfermeros, que es normal. Y los bomberos, policías y esta gente, que es lógico que se vacunen de la gripe porque se pasan todo el día en pelotas haciendo calendarios. Que yo esto tampoco. Vamos, que no necesitamos vacunas ni yo ni el programa de esta noche que viene así de potente. Les presento al nuevo integrante de nuestra orquesta sinfónica. ETV emitirá el discurso de Navidad del Rey. Buenas noches. ¡Corpresa! 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 Además, esta noche hay que cuadrarse para recibir a una institución del mundo del tenis. El capitán que ganó la última Copa Davis en Buenos Aires, Emilio Sánchez Vicario. Emilio, buenas noches. Buenas noches. Oye, ¿qué haces ahí con Anchón Gudari? Pues estamos aquí tratando de ver si lo recuperamos para el equipo español. Sí, Andoni, es mi terapeuta. Estoy estresado con tanto reto semanal. Vaya, Emilio, veo que se te da bien eso de aplicar tu experiencia de tenista a la psicología diaria. Sí, sí, estamos en ello, pero lo tengo un poco difícil en este caso. Espera, espera, espera. ¿Tenista? Yo creía que eras el psiquiatra de los aventureros. Bueno, mejor me voy a preparar mi siguiente reto. Tenista. Bueno, Emilio, mira, casi mejor tú también vete acercándote al programa y le vas contando a Anchón a qué te dedicas, ¿vale? Vale. Venga, hasta ahora, te esperamos. Y ahora un consejo. No os pongáis en contra la mayoría o lo podéis pagar caro. Siguiente caso. Vamos a juzgar a un sujeto que ha cometido el mayor crimen contra la humanidad. El único bilbaino que está en contra del nuevo San Mamés. ¡Esto es un error! ¡Yo no he hecho nada! Silencio, monstruo. Da gracias que vas a tener un juicio justo. La acusación puede comenzar su exposición. Señoría, llamo a declarar al primer testigo, el padre del acusado. Por favor, explíquenos qué le dijo su hijo el día de autos. Pues estábamos en casa viendo la presentación del nuevo San Mamés. Y él dijo... Dios, es terrible. Dijo que le parecía muy caro y que no era necesario. Pero esto no es un delito, solo es mi opinión. Abogado, haga algo. Mira, cállate, porque soy de oficio y me obligan a defenderte. Que si no te daba un par de hostias. También, también dijo que no iba a ser rentable. Porque, porque a lo mejor el atleti bajaba a segunda. ¿Cómo se puede? Orden, orden en la sala. No necesito saber más. Condeno al acusado a 40 años de cárcel. ¡No, no, déjenme! ¡Están locos! ¡No! Vamos con el siguiente caso. ¿Qué? ¿El único bilbaino que dice que está bien hecho el puente de Calatrava? De juicio, nada. A ese me lo cargo yo misma. La ley que no proteja el derecho a la vida de un ser humano es una ley injusta. Agárrense los machos. Quien defiende este proyecto de ley está en una situación objetiva de pecado. ¿Y qué? Y no puede ser admitido a la Sagrada Cunha. Se acabó. Joder, qué miedo. Es más. Incurre en la energía y, por lo tanto, está sumado. Alas, venga, fuera. Adiós. Para todos los católicos de cualquier partido político. Menuda la que se lía. Esto constituye una intromisión impropia de las funciones de la Comunidad Episcopal. Digo... Yo creo que el señor Camino tiene un problema, no digo de salud, pero tiene un problema de cordura. Ahora os pido un fuerte aplauso para un famoso extenista entrenador y ahora está escritor Emilio Sánchez Vicario. Bueno, Emilio, bienvenido a Vaya Semanita y enhorabuena por tu primer libro, Soñar para Ganar. Muchas gracias. Oye, en él hablas de superación personal, de esfuerzo... ¿No sería mejor para las ventas que hablaras de los líos de falda de los jugadores? Probablemente para las ventas sí, pero a mí las historias de uno mismo, biográficas, autobiográficas, eso no me gusta mucho. Cuando volvimos de Argentina, tres editoriales me contactaron para escribir y con esta que me propusieron, el que hice es una historia más de autoayuda con un psicólogo y tal, pues fue la que me cautivó más y la que decidí hacerlo. Oye, por cierto, 12 años jugando la Copa de Ibis y acabas ganándola como seleccionador. ¿No te dieron ganas de coger la raqueta y jugar el último set? Bueno, yo creo que viví otra época, no habían casi tenistas en esa época y para ganar has de tener un equipo grande, importante. La generación actual de tenistas es la más grande que nunca ha habido y eso hace que cuando uno falle pues están los otros, que se superan y que quieren igualar a los otros y al final terminan consiguiendo los mismos triunfos y dando al equipo español pues esta superioridad sobre los demás países. Bueno, ahora mismo salimos hablando contigo, pero antes quiero que veas el vídeo de presentación que te hemos preparado. Ahí va. Quiero presentarles a una de esas grandes figuras deportivas. ¿Es él? ¿Es él? Es el campeón y siempre va a ser nuestro campeón. Emilio Sánchez Vicario, uno de los mejores tenistas de la década de los 80. ¡Bien! Aplodir un poquito, coño. Y es que este madrileño afincado en Barcelona llegó a conquistar 50 torneos, siendo el número uno del mundo en dobles. Y eso que sus comienzos no fueron fáciles. Aunque no decidió hasta convertirse en toda una leyenda. Bueno, a mí como me gusta. ¡Uh! ¡Guapo, tu heredas! Hay que reconocer que ha sido un deportista de éxito y todo por... Tener un gran corazón. ¡Mira qué bonito! Así como una preparación muy intensa. Y nada más. Ahora solo relájense y disfruten del privilegio de ver jugar a Emilio Sánchez Vicario. Llevo 42 años esperando este día. Adelante. ¡Sigue! ¡Sigue! Este chico tiene un temple con la derecha, con la izquierda. Impresionante. Es excepcional. ¡Ya! ¿En qué ha cambiado más el tenis desde que te retiraste? Aparte de la indumentaria, por supuesto. Un poco más larga, ¿no? Sí, sí. Un poco más holgadita. Puedes andar más relajado. Sobre todo en la fuerza. Yo creo que los jugadores hoy en día físicamente están más preparados y va todo mucho más rápido. Y yo creo que se ha igualado todo mucho y la gente juega casi todos de la misma manera. Entonces yo creo que yo tuve la suerte de competir con los mejores de toda una época. Y todos tenían como equipos de juego diferentes y personalidades diferentes. Y eso hacía como el tenis como más atractivo. Lo que hay ahora es una bestia de la naturaleza que se llama Rafa Nadal. Verlo como aficionado es un placer, pero como rival tiene que ser un infierno, ¿no? Sí, él tiene como un aura así diferente de... Cuando ya salta a la pista es como que pone nervioso al otro. Que ajojona, vamos a decir. Y como dices, bueno, los demás son normales y él parece que haya pasado un platillo volante, lo haya dejado ahí como salido de un cómic, ¿no? Todo él es muy magnético y gana mucho su presencia en la pista, gana muchos puntos por cómo él actúa en la pista. Y eso él lo sabe y lo potencia a lo máximo que puede. Bueno, Emilio, fíjate la suerte que tuviste escogiendo el tenis, porque si te hubieras decantado para el fútbol te podrían haber pasado cosas como esta. ¡Eh! ¡Eh! ¡Pasa! ¡Que estoy solo! ¡Eh! ¡No te pases, chaval! Me ha dicho mi entrenador que te marque de cerca. No voy a separarme de ti, chaval. ¿Qué haces? ¿Que voy a lanzar un córner? A mí lo que me mandan. ¡Puera, por favor! ¿Qué haces, loco? ¿Que me dejes? Joder, qué partido me ha dado el cabronazo ese. Toma, se pasó el chapo. ¿Qué? ¡Pero! A mí lo que me mandan. Tras meses y meses comprobando que la gripe ha... Se ha adaptado bien a la raza humana y ha venido a quedarse. ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! ¡Calma! Porque ahora sí que sí. La vamos a detener. ¡Hija! 400.000 vacunas para inmunizar a un 20% de la población en Euskadi. ¿Quién se apunta? ¡Apúntame la primera! Y así lo han hecho esta semana miles de vascos pertenecientes a los grupos de riesgo inmunizándose de este modo contra el H1N1. Javi, Pedro, Manolo, María. Una multitud. Si ponemos uno a uno en línea, llega la cola de San Sebastián hasta Bilbao. ¡Coño! Aunque no todos han acudido al centro de salud con tanta rapidez para recibir la vacuna. Y es que muchos miembros del personal sanitario, sobre todo médicos, no lo ven tan claro. ¡Yo no me fío! Que no, pero bueno. Los médicos se equivocan y son malos informadores para la población. Hay que arriesgarse. ¿Para qué? Para no ir cuanto antes al cementerio. ¡Claro! ¡No me jodas tú otra vez! El correo, por favor. ¡Pero bueno, esto es el colmo! No te he tocado, ¿eh? No ha sido falta. Yo lo he visto todo, ha sido una carga legal. ¿Qué? ¿Pero qué dice? Que los jugadores de hoy en día parecéis de mantequilla, os quejáis de todo. ¿Qué? Esto es una hostia. ¡Hijo punta, me has roto la pierna! ¡Venga ya, hombre! ¡Que he tocado lata! ¡Arriba, cuantista! ¡Que te quejas de vicio! Ya está aquí la escuela de tenis Ana Kurnikova, el centro donde las futuras promesas aprenderán que lo que menos importa en el tenis es jugar. Lo sentimos, pero su hijo Anchonito no puede entrar en nuestra escuela. ¿Qué? Pero si eso fuera de serie. Tiene 10 años y ella es un monstruo. Y que lo diga, un monstruo de feo el cabrón. Tendrá un buen drive, pero nunca podrá hacer lo esencial en todo buen tenista. Las campañas de Nike. Pues nos lo llevamos a que juegue a fútbol. En ese deporte sí que no hace falta ser guapo. Ahí solo miran lo importante. Que sepa salir de juerga. ¡Vámonos! Nuestros profesores enseñan lo fundamental para estar en el top 10 de la ATP. Así no. En el revés, coge la raqueta así. Que se vea bien el reloj. Si no, ¿para qué coño te pagan un pastón por llevarlo? Y ahora voy a enseñarte a tener un buen servicio. ¡Hombre! Por fin algo que tiene que ver con el tenis. Y tanto. Es muy importante escoger bien mayordomo, ama de llaves, cocinero... Que se note que tienes mogollón de pasta. Por supuesto, también tenemos entrenamientos específicos para tenis femenino. Vamos con la lección más importante. A ver cómo gritas. ¡Ah! ¡Mal! 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 Así no te haces famosa. Voy a ponerte un vídeo para que aprendas cómo hay que hacerlo. ¿Me vas a poner un vídeo de Sharapova? ¡No! Garganta profunda. Si consigues gritos así, seguro que llegas a lo que toda tenista desea. La portada del especial Bikinis de Sport Luzreito. Y próximamente abriremos la escuela de vela Juan Carlos I. Para aprender a ganar las copas como las gana el rey. Eso es. Lo primero, tumbarse. Ahora tome este whisky con su mano derecha y deje que su tripulación haga todo el trabajo. ¿En tu centro de alto rendimiento enseñáis algo de tenis o aprenden directamente a posar para los anuncios? No, no. Nosotros tenemos una pista toda llena de hamacas y les enseñamos un poco de... ¡Ah! ¡A tumbarse y coger el whisky como es debido! ¡Para que no! ¡No! ¡Ya estoy preparada! ¡Hola, mi Dios! ¿Qué tal? ¡Muy bien, mi Dios! ¿Ves? ¡Fantástica! Hola, Rebeca. ¿Preparada para qué? No me dirás que ahora quieres ser tenista. ¡Uy, tenista no! ¿Qué cojones tenista? Que se asuda mucho y yo estoy muy limpia, ¿no? Además, que yo lo gemido eso de tenista, lo que son en plan... ¡Ah! Yo esto me lo guardo para mí, David. Ya. ¿Entonces para qué has venido? Pues para pedirle al vicario que me enchufe de recoger pelota en este ni este... Máster este... ¿Cómo se llama? Máster de Madrid. ¿Eso? ¿Tú qué? ¿Cómo me ves? Que te enchufe ahí. Una vuelta. Una vuelta aquí ahora. Me voy a quedarte a ti, Ana. ¿Te parece? A ver, pero... Espérate, 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 que te lo tengo todo preparado ahora. Ya verás tú. Ya... Pero eres de por aquí, ¿no? Yo sí, yo soy de Hernani. De Hernani, ¿no? Saludos para Hernani. Rebeca, cariño, pero... ¿Tú sabes algo de tenis? Hombre, claro, cojones, pues que cuando se cae la pelota hay que recogerla, ¿no? ¿Qué más hay que saber? Digo yo, ¿no? Ya, sí. Y además, entreno la hostia, ¿eh? Mira, mira, te lo voy a demostrar. A ver. ¡Hala! Ya podemos empezar. Venga. Dale. ¿Qué quieres que hagamos? Hombre, coño, pues que digáis out 4015, cualquiera de esas pollas que se dicen para que salgan la recogepelota. Ah, bueno, a mí... No, no, te dejo el honor. Por favor, DJ, out, por ejemplo, a ver qué pasa. Out. Ya está. Esto es, ¿no? Por favor. Te pones así con la bola. Claro, así. Y ready, sí. Out. Un poquito más de ese lado. Más así. Eso. Lo he hecho acohorantemente, no me digas que no. Sí, sí, muy bien. Pues nada, estoy fichado, ¿no? Sí, sí. Lo único, una cosa, vamos a ver, si me saco el pelo a la boca, que yo solo voy cuando juegue nada. ¿Cómo? A ver, arma de cántaro, ¿tú para qué te crees que yo quiero hacer recogepelota? Pues para estar al lado del machote de nadar, con esos brazos como tronco, esas tabletas chocolate, ese peado. Ya, ya, vale, sí, Rebeca, ya, ya. Creo que lo hemos pillado, pero tú, nada, tranquila, que ya si eso, Emilio te llamará, ¿verdad? Sí, sí. ¿Te va a llamar, no? ¿Guay? Dejas el currículum y el número y todo. ¿Currículum? ¿Qué es eso? Bueno, no importa. Yo me voy a entrenar y a prepararme de puta madre, ¿eh? Sí, al gimnasio a entrenarte, venga, sí. Qué gimnasio, ni qué gimnasio, me voy a arsolar y me voy a ponerme como la Beyoncé. Ah, muy bien. Pues muchas gracias, Rebe. Bueno, pues nada, guapo. Un beso, eh. Un beso, eh. Un beso, eh. Un placer. Hasta luego. Una figura, la Rebe. Bueno, seguimos con más deporte, que a veces puede entregarse un poco, como hemos visto con el pobre futbolista de hace un rato. Una sombra azul está coloreando poco a poco las ciudades de nuestro país. ¿Qué es eso? ¿Eso? Otazo. Exactamente, otazo. ¡Oh, Dios alto! Y mientras las personas andamos entretenidas en nuestros distintos asuntos, las formas geométricas ocupan cada vez más sitio. Estamos llegando a unos niveles que no sé, que ya todo ota, todo paga. Que es algo horroroso. Es terrible. Expandiéndose sin ninguna piedad de manera fría e incontrolable. Aparcar en el centro de Vitoria, en zona azul, un euro y sesenta céntimos. ¡Coño! Hace falta tela marinera. Pues más de lo mismo. ¡Joder! ¿Paga o paga? Y haya películas. Sin prisa pero sin pausa las cajas suenan, suenan y suenan. Contemplando la reacción de los viandantes. Un robo. Un robo manifiesto. Como los Radan y todo, pues sí es todo para sacar dinero. Así de claro. Aguanta hasta el taxi, cariño. En un momento estamos en el hospital. ¿Me quieres dejar en paz de una puta vez? ¿No ves que mi mujer va a parir? A mí lo que me mandan. Te lo has buscado. ¿Qué es que me dices ahora, eh? Me voy a pasar unos añitos entre rejas por haberme cargado a ese cabrón. Pero ha merecido la pena. A mí lo que me han mandado. ¡Hola niños! Aquí estamos una semana más para explicaros lo todo sobre la política. ¡A que es súper guay! Seguro que últimamente habéis oído mucho a vuestros papis. No sé quién es un corrupto. ¡Menudo chorizo! ¡Me cago en el su... Cosas así! Pero os preguntaréis, ¿qué es la corrupción? Os lo vamos a explicar. Imaginaos un niño que todos creen que es muy bueno y que es el delegado de la clase. Le han dado la hucha con el dinero de la merendola para que la guarde. ¡Tengo el dinero! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué vas a hacer? ¿Te lo vas a quedar para ti para comprar chuchis? ¡No, qué va! ¡Es para la merendola! ¡Ah, vale! ¡Estúpame pa' comprar chuchis! ¡Qué gilipueltas son! Pero os preguntaréis, ¿por qué siempre hay corrupción y los demás partidos políticos nunca hacen nada? ¡Es muy sencillo! ¡Cepillo! ¡Te has quedado todo el dinero! ¡Se lo voy a chivar al andereño! ¡Que tú te chivas, yo me chivo! ¡Que tú también te quedaste el dinero de la hucha al curso, pasadero! Vale, no me chivo, pero me tienes que dar un poco pa' mí, pa' chuches. ¡Vale! ¡Toma! ¡Habéis entendido por qué nadie hace nada contra la corrupción? ¿A que hoy sí, eh, pillines? Y la semana que viene os explicaremos por qué Juan Carlitos, el repetidor, siempre anda metiendo la mano en la hucha, pero nunca ponen duro. ¡Agur! Supongo que a los niños será más fácil explicarles lo que es un passing shot que de qué va, no sé, el caso Gürtel, ¿no? Bueno, los niños normalmente todas estas cosas de los casos Gürtel y tal les da igual, ellos tienen lo suyo, jugar, divertirse, hacer deporte, competir. Ahora Emilio te dejo que descanses un segundo porque es el momento de ir con Javier Antón y la imagen de la semana. Javi, ¿esto qué es? Arriba. Arriba, pero si estoy aquí esperando a que empiece la sección desde que se fue José Mario Vaquero la semana pasada. Javi, que te vi ayer de fiesta por el casco. Vale, estoy aquí porque ahora está de moda esperar. ¿Esperar qué? A lo que sea, pero cuantas más horas mejor, como hacen los fans. Mira, te he traído hasta un ranking con los fans más fieles. Número 3. Una chica que por los Jonas Brothers es capaz de mandar a la mierda sus estudios. Desde el 8 de la mañana. Desde el 8 de la mañana. Y yo mañana tengo dos exámenes. Así que... Claro, 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 estudiado, estudiado. Pues espero que en el examen le caiga el último disco de los Jonas, porque si no... Número 2. El Robin Hood de las colas. El defensor del aficionado, un justiciero al que no se le cuela, ni Chuck Norris. Hay gente, un chaval, desde las 11 de la mañana de ayer. Gente que ha venido de Murcia. Desde las 7 de la mañana, desde las 6 de la mañana, desde las 4 de la mañana, desde las 5 de la mañana, de todas las horas. Gracias, que tengo 35 años, y no, con 18, a hostias, me lío con quien sea. Estoy hasta los cojones. ¿Y la policía dónde está tanta policía? Uy, qué miedo. ¿Y este de dónde era? De Alcorcón, claro, y quería ver cómo su equipo eliminaba al Madrid de la Copa. Por eso tú también harías cola, ¿eh? Y alguno que hay por el público también. Sí, ya te digo. Vamos con el número 1. Esta no es una fan, es la madre de todas las fans. Hizo tanta cola para ver a su grupo favorito, que en su casa ya no saben ni cómo es. Desde el día 1 de noviembre. Claro, claro. A ver, no les queda otra, aunque no les guste, me voy a ir. ¡Vaya pinta tiene la niña! Bueno, pintas, pintas, he visto alcaldes con peores modelitos. Peor que eso, ni Cachuli en sus buenos tiempos. Se nota que no has visto a Odón Elorza disfrazado de sin techo. ¿De sin techo? Sí, claro, y tocando la flauta. La flauta no, el saxo. Y de tocar nada, haciendo que toca. Qué horror, pero es que este hombre siempre ha sido tan borrada. La verdad que no se merece esto. Voy a echarle un capote. ¿Qué? Mucho mejor, ¿eh? Uy, sí, genial. Venga, otra cosa, Javi. Vale, mañana me pillo el día libre. Sí, te tomas el día libre y no vuelves más, ¿vale? ¡Jo, yo quiero ir a ver el parque de atracciones ese nuevo que inauguran mañana! Dicen que es súper, 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 súper guay. Mira. Amigo nostálgico, estás harto de celebrar el 20N como siempre, visitando el Valle de los Caídos y cantando el cara al sol, pues te proponemos el nuevo espacio de ocio para los nostálgicos. Francoaventura, el parque de atracciones donde podrás revivir el régimen del caudillo. En Francoaventura te aseguramos que los únicos que entran son los españoles de bien. Echevarría y escrito con T y X. ¡Anda fuera aquí, separatista! Ha sido a gusto celebrar el 20N. Ya te digo, sin estar rodeados de gentuza. En Francoaventura podrá disfrutar de una auténtica casa del terror. ¡Es que susto! ¡La Constitución del 78! Antonio, vámonos de aquí, por favor, que lo estoy pasando fatal. Como no salga un socialista o un mason, a mí me da algo. Con espectáculos que todo buen español podrá ver con extraordinaria placidez. ¡Ven aquí, yayé! Te vamos a cortar el pelo a despiojar y te mandamos en el siguiente autobús a Melilla. ¡Haced la mili! ¿Pero qué mierda de recreación es esta? Es que no le vais a dar de hostias. ¡Hombre! ¡Faltaría! Y si eres demócrata y también quieres celebrar el 20N. Transition World. El parque temático donde todo el rato se muere Franco. Españoles. Franco ha muerto. ¡Toma! ¡Si es que no me canso de oírlo! ¡Que corran se vale! No sé qué decirte, Javi. Yo para Parque Antiguo me quedo con Migueldo. Y yo la mansión Playboy llena de tías en bikini que te ofrecen champán en la piscina. Javi, que te embalas. Ahora voy a ponerme serio. Bueno, vas a hablarnos de Sinchan o algo así. No. Ya sabes que en el Parlamento están hablando sobre si la selección española vuelve a jugar en Euskadi. Sí. Vale, pues si vienen aquí a jugar, los balones ni tocar. Que el sábado pasado en el España Argentina a un chaval se le ocurrió coger un balón del entrenamiento y mira. Se las tuvo que ver con Hernández y Fernández. Los dos a por él. Vaya pedazo de misión. Además, fíjate que el chaval parece que va a poner un huevo. Sí. Eso es querer la pelota, ¿eh? Sí. Lo que me extraña es que no se haya llevado una colleja todavía. No, no. Si eso lo guardan para el final. Fíjate. Le quitan el balón, pero el menú se lo lleva igual. Uy, me has dejado preocupado, ¿eh, Javi? Este chaval de mayor puede acabar como un ultra. O peor, puede acabar como este señor. No te muevas. ¿Te estás grabando? Hombre, claro. Ah, no te veo. ¡Uh! 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 A ver, ya es suficiente, ¿no? Para él, no. ¡Dios, el abuelo de Messi otra vez! No ha tenido suficiente con el pulirreportaje de antes y ahí está, chupando cámara como un campeón. Bueno, ¿qué quieres que te diga, Javi? ¿Lo has vuelto a conseguir? Sí, dejar el listón muy alto, ¿verdad? No, que me avergüence la sección. A ver si el jueves que viene te superas. ¡Está hecho, jefe! No te preocupes, que está hecho. ¡Venga! ¡Agur! ¡Agur! Y antes de seguir, poneros la mascarilla porque hoy los Urrutia nos llevan de médicos. Hijos, estoy fatal. No puedo ni con mi alba. Pero no os preocupéis, que aún me quedan fuerzas para contaros otro divertido pasaje de la historia de los Urrutia. Y atentos que si no, ¡os toso la cara! A ver, ¿por dónde íbamos? Como es lógico, en aquella época la medicina no tenía nada que ver con lo que es ahora. Esto del curandero público es un escándalo. Ya llevamos dos horas aquí. Encima tenemos que estar sentados junto a estos leprosos. En total, para que me diga lo mismo de siempre. ¿Qué es posesión infernal? Como se lo dedica un minuto por paciente... La culpa es de los moriscos, que han copado los servicios. Se acabó el esperar. Ahora mismo nos vamos a la clínica privada del judío. No puede ser tan cara. ¡Vente maravedíes solo por saludarnos al entrar! Lo siento, hijo, pero es la voluntad de Dios. Te vas a tener que morir. Deberíamos probar con la medicina natural. La que hacía mi abuela en las cuevas de Zugarramordi. Ya te voy a decir yo lo que hacía tu abuela en Zugarramordi. ¡Tu abuela era una... Yo misma podría prepararte un ungüento mucho más natural que el del curandero público. Pero, madre, ¿cómo puedes creerte esas patrañas? Lo que funciona son las sanguijuelas, los exorcismos, las sangrías... O sea, la ciencia. Hazme caso. Si te tomas esto dos veces al día, mejorarás. Tenías razón, madre. Estoy tan fuerte y sano como el rey Arturo. Si ya te decía yo que haciendo el tratamiento con constancia te ibas a curar. Y mira, mira la gente que viene a por mis ungüentos. Esto es una vergüenza. Deberías estar cuidando la casa, no atendiendo a esta escoria. Con perdón, ¿eh? Pues no me va tan mal con esto de la medicina natural, ¿eh? Ya me han regalado dos cabras, siete gallinas... Y cuarenta maravedíes. Vengan, vengan, puesas Mercedes, a la botica de Ximena. Tratamientos naturales y curas milagrosas por solo cincuenta maravedíes en la sesión. El gobierno vasco ha dado a conocer los resultados de su sociómetro. ¡Qué ilusión! ¡Joder, qué subidón, qué gozada! Un informe que revela datos escalofriantes. Y es que a casi la mitad de la sociedad vasca no le interesa en absoluto la política. Nada. 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 Cero. Pero cero patatero. Así no se puede ir por la vida. De hecho, ninguno de nuestros políticos consigue llegar al aprobado. Ninguno. ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Qué fuerte! Es muy fuerte. ¿Cómo puede estar pasando todo esto? Así, la medalla de bronce es para Pachi López, que obtiene un 4,4, seguido por Aintzán Ezenarro con un 4,6. ¡Bien! ¡Son dos campeones! Enhorabuena. Enhorabuena. Y por fin, en lo más alto del podio... Uno de los mejores delanteros que ha dado el fútbol vasco. Tomía muy bien la pelota. Se parece un poquito a Alfredo Landa. Íñigo, Urcullu, Rentería. Es lisa y llanamente el mejor. ¡Guau! Hay que ver. Pincho, pincho, gureza currada. Pincho, pincho, vereis de nadu. Gabón, bienvenidos otra semana más a la euskera en mil palabras. Hoy vamos a adentrarnos en el dialecto más vasco y genuino, el euskera de Navarra. Prestad mucha atención porque los navarros usan algunas palabras distintas a las nuestras. Sí, hoy aprenderemos cómo dicen en nazarro a la palabra poder. En Navarra poder se dice Opus Dei. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo cotidiano. Te digo que Spider-Man le gana a Batman. ¿No ves que tiene más Opus Dei? Y como Nafarroa es una comunidad tan especial, ahora vamos a hacer oído. Escuchen esta conversación entre navarros para ir haciéndose a su dialecto. Así es el euskera en Nafarroa. Fácil, ¿verdad? Pues esto ha sido todo por hoy. Ahora y sin que sirva de precedente, nos despedimos usando ese bonito dialecto. ¡Iros todos a tomar... Tienes el aura contaminada. Te vas a tomar una de estas todas las mañanas. Como veis niños, en aquella época la gente se dejaba engañar con cualquier cuento chino. No como ahora. Esto es una vergüenza. Va contra la palabra de Dios. Eres lo mismo que tu abuela. Madre, ¿qué? Esto lo hacemos por la salud de los enfermos. ¿Otra vez? Te lo he dicho mil veces que si no tienes dinero, ¡a morirte a tu casa! ¡Dive Dios, padre, que con esto de los enfermos nos estamos haciendo de oro! ¿Y más que nos vamos a hacer? Aquí traigo algo que nos hará millonarios. ¿Una rata? Dilo todo. ¡Una rata con la peste negra! En cuanto la suelte por la villa van a venir pacientes apaladas. ¡Por Cristo López, eso es una aberración! ¡No puedes propagar la peste! ¿La peste es algo natural? ¿Ayuda a regular la población? Nos estamos pasando. ¿Cómo se entere de todo esto algún día? ¿La Santa Inquisición? Mujer, por favor, esos por aquí ni pasan. ¡Santa Inquisición! Vaya, parece que lo que tenemos aquí es un herbolario, ¿eh? Bueno, sí, mi señor. Pues la cosa es que ando con unos ardores de estómago. Ah, pues tomad dos de estas después de cada comida. Son mano de santo. Me ha curado. Parece un milagro. Así que esto solo puede ser obra del maligno. ¡Ella es la culpable! ¡Nos ha embrujado a todos! Bueno, mejor que te cojan solo a ti que a todos, ¿no? ¡Si es que esto se veía venir! ¡Que no eres más que una bruja! Ahora, ya lo he dicho. Yo que ustedes la quemaba en la hoguera. No se preocupen, que la vamos a poner donde se merece. Pues al final me han nombrado consejera de sanidad. ¿No es genial? Sí, ya sabía yo que llegarías lejos. ¡Que siempre he confiado en ti! ¡Bruja! Deja que me quite estos trapetas. ¡Eso me gustaría verlo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ciudadanos, en la Liga de Fútbol Profesional somos unos auténticos héroes. Y es que al no ir a la huelga para protestar por la ley Beckham, hemos salvado el país. Esto hubiera pasado de haber hecho la huelga. ¡Ea! Es increíble. Es el quinto asesinato múltiple en este barrio en lo que va de semana. ¿Por qué lo ha hecho? Sus jefes dicen que su comportamiento era ejemplar. Sí, porque descargaba mi ira en el campo insultando al árbitro o al Madrid. Sin liga tenía que sacar de alguna manera la rabia. Dios mío, tiene razón. No hay liga de fútbol. La vida no tiene sentido. ¡No, no, no! ¡No lo hagas! ¡No! Y eso solo sería el comienzo. Sin liga, el país se sumiría en el caos. Si es que se veía venir la guerra civil. Ha sido quitar el fútbol y tener que coger las armas. Ya te digo, es que sin liga te pones a pensar la crisis, el paro, la corrupción. Antes te enterabas de que Cristiano Ronaldo se había lesionado y se te olvidaba todo lo demás. Chicos, hay tregua. Los equipos de fútbol han accedido a jugar al menos la Copa del Rey. Por fin, sigo la paz. Desde la Asociación de Clubes de Baloncesto queremos advertir que si esa ley nos afecta, nosotros sí nos pondremos en huelga. No habrá liga ACB y no respondemos de las consecuencias. Mira, aquí dicen que el baloncesto está en huelga. ¿El qué? A ver, a ver, ¿el Atletic tiene equipo de eso? No. Va, entonces me la suda. ¿Cómo llevas que los informativos dediquen el triple de tiempo a los entrenamientos del Madrid que a una victoria en la Copa Divis? Bueno, todo es cosa de atención al final y el fútbol es más popular que el tenis y la gente es lo que le gusta. Y yo creo que el deporte en los últimos años ha mejorado mucho porque cuando nosotros jugábamos en el teledero salía un minuto y de fútbol. Bueno, Emilio, supongo que ganar la final de la Copa Divis en Argentina habrá sido una de las experiencias más apasionantes de tu vida. Casi tanto como las que nos trae cada semana Anchón Gudari, el último superviviente vasco. Hola, Anchón, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal, chicos? Eh, perdona, eh, Anchón, Anchón, quítate los cascos que estamos en la tele. Perdón, es mi música de concentración para las misiones arriesgadas. Ya, ¿y qué es la banda sonora de Gladiator, de Rocky? No, es el Ave María de Bisbal. La escucho una y otra vez para probar mis límites. ¿Tú, Emilio, tenías alguna manía antes de saltar a la pista? Espero que no. No, que no te pareces a él, seguro, pero no tenías ninguna costumbre así de, no sé... Bueno, manías siempre, somos muy repetitivos con la ropa, por donde pasamos, donde nos duchamos, todo eso sí. Pero bueno... ¡Uh, qué arriesgado el tenis! Vale, sí, Anchón, cálmate, sí, tú a lo tuyo, ¿eh? ¿Qué retos nos traes? Esta semana he hallado lo que todo humano busca. El santo grial. Negativo. La fórmula de la eterna juventud. Negativo. El significado... ¡Silencio! Esta semana he encontrado... ¡Trabajo! ¡Dentro vídeo! Me he bañado en la ría de Bilbao. He comido pinchos gratis en Donosti. He conseguido no perderme las rotondas de Vitoria. Soy Anchón Gudari, el último superviviente vasco. Hoy me voy a enfrentar a otra terrible aventura. Una pesadilla que comienza con estas palabras. Anchón, deja de tocarte los bobos y ponte a buscar un trabajo, pero ya. Que con eso de la aventura no se paga la hipoteca. Está bien. Ahora mismo voy al INEM a buscar un empleo. Al INEM a buscar trabajo. Anchón, te he dicho que encuentres un curro, no que pierdas la mañana. El primer paso es intentar descifrar un enigmático jeroglífico. Los anuncios por palabras del periódico. Pero cuidado, está lleno de trampas. Cariño, creo que he encontrado el trabajo perfecto. Gane 6.000 euros trabajando desde casa. Tiene buena pinta. Pero, ¿qué dices? Eso seguro que es algún timo de esos de internet. Anda, sigue buscando. ¿Y este otro? Divorciada cachonda paga por sexo. Eso sí podría ser una aventura. Una vez superada esa prueba, llega el momento de enfrentarse a una bestia. El encargado de recursos humanos. A ver, ¿qué experiencia tiene? He saltado en paracaídas desde las cataratas de Iguazú. He nadado entre pirañas en el orinoco. Ya. Habla, Euskera. Vai, vai. Claro que vai. Creo que tengo el trabajo perfecto para usted. Empieza ahora mismo. Tráeme un café, becario. Tras mucho tiempo de sufrimiento, la aventura llega a su fin. Pero aún queda lo más duro. Aquí tienes mi nómina. ¿Esto es lo que cobras? ¡Ay, qué bebé! O sea que más o menos eres un mantenido de tu novia. De eso te quería hablar. Dime. Pues que ya que todas las semanas hago un reto para el programa, pues que me podríais pagar, ¿no? Que soy aventurero, ¿no, gilipollas? No tienes suficiente con el reto, la superación, el riesgo. Es verdad. El riesgo es mi alimento. Emilio, un día de estos tenemos que jugar tú y yo al tenis, pero a mi manera, en medio del Amazonas. ¿Te apuntas? Cuando quieras. No te noto muy convencido. No sé, sí lo estoy. Más fuerte. Sí lo estoy. Vale, Anchón, ala, gracias. Hasta tu próxima misión. ¡Abor! ¡Abor, abor! ¡Abor! Te he visto valiente ahí, Emilio. Sí, señor. Ahí, ahí. Bueno, si las hazañas del último superviviente vasco son arriesgadas, no digamos las inversiones del Yonan de Baracaldo. ¡Vamos, vamos! Pues, chaval, que chungo de escurrar en el super. Menos mal que hace una semana que no voy, que si no estaría ahí todo destruido, chori. Yo no sé lo que es el estrés, Yonan. Como mi viejo tiene mazo para estar, no he trabajado nunca. ¿Que nunca has currado? Pues si que eres el puto amo. Señorito Borja, su padre quiere hablar con usted. Hijo, como miembro de la familia Ibarra que eres, ya es hora de que asuma responsabilidades. Vas a dirigir una de mis empresas. ¿Estás seguro de lo que dices, señor? Segurísimo. Necesito un hombre de paja para que no me metan en la cárcel. ¡Qué guapo! ¡Ese viejo que es el puto amo! Espera, pero yo no sé dirigir una empresa. Ni yo. Pero somos ricos y no necesitamos saber hacer nada. Lo importante es rodearte de buenos asesores. ¡Atiende, Peña, que el Yonan va a ser un asesor ahí, no ciclao! Chaval, qué movidas más guapas tienen en mi empresa. ¿Qué onda, ya? ¿Cacharro ves en la parte? ¡Chaval, qué movida más guapa! Buenos días, señor Ibarra. El IBEX ha bajado un 15% y ya se sitúa por debajo de los 11.600 puntos. Hemos perdido más de 3.000 puntos. ¡Chaval, si has perdido punto, no te rayes, que el Yonan te ayuda! Trae pa' aquí el mando de la Play que te paso todas las pantallas ahí y ¡fum! Eh, ya, en fin, en dos horas tenemos reunión con el Consejo de Administración. Tiene que presentar un plan de viabilidad para la empresa, lo que los economistas llamamos un marrón de cojones. Tranqui, Chori, que soy el puto amo. Allende, veña, que esta empresa está echada una full, pero el Yonan tiene la solución. ¡Comprar mogollón de Red Bull! ¿Comprar acciones de Red Bull? Pues a lo mejor no es mala idea. Yonan, como así soy iris y puto amo. ¡Pum! Eh, señor Ibarra, ¿y con la bolsa qué hacemos? No nos flipes, pavo, que cuando compras Red Bull la bolsa te la dan en el súper, ¿entiendes? ¡Oh, oh! La gente piensa que dentro de unos años no habrá dinero para las pensiones. Y es verdad. Por eso las autoridades sanitarias hemos decidido tomar medidas. Vamos a acabar con la salud de la gente para que no llegue a vieja. La ciudadanía tiene que dejar de llevar una vida sana. ¿Qué hace comiendo una ensalada? Vaya cara más dura. Si va a vivir 100 años a costa del contribuyente. Ande, coma esto. Panceta, chistorra y morcilla. Ahí, bien de colesterol. Y de postre, leche frita. No se preocupe, hombre. Que peor es tal de la mesa de allí. Le obligan a fumarse tres paquetes de tabaco al día. Incluso nuestros mayores ya se están solidarizando con estas nuevas medidas. Mira, Nieto, yo hago lo que sea para que tú puedas llegar a cobrar una pensión. Camarero, otra ronda de pacharan. Y vaya preparando unos chupitos de ron. Vengo puesto hasta arriba de pastillas. ¿Ves? ¿Ves qué solidario es tu Haití? Y si esto no funciona, tenemos un plan B. Retrasar aún más la edad de jubilación. ¿Y tú decías que ya no podías trabajar en la mina? Venga a picar piedra. Que estás hecho un roble. ¡Venga a picar piedra! Choribau, la empresa de tu viejo es una full. Este juego tiene unos gráficos todo chungos y es todo aburrido ahí. Señor Ibarra, nuestra operación de compra masiva de acciones de Red Bull ha sido un éxito. Borja, pensaba que eras sin B. Esto que no estabas hecho para las finanzas. Pero resulta que estoy ganando un dineral. No te confundas, viejo, que todo el mérito es del Yunnan, que es el puto amo. Fijo. Borja, a partir de ahora serás el máximo responsable de la empresa. Por encima del consejo de administración. Pero, señor, seguro que quiere dejar el control de la empresa en manos de estos dos. Debo confesar que al principio pensaba que eran idiotas. Pero ahora sé que mi hijo no me defraudará. Ha cambiado. Ahora sí está la empresa esta, todo tuneada y todo guapa. ¡Vamos! ¡Vamos! Señor Ibarra, estamos en la ruina. No sé qué han hecho estas dos semanas. Pues qué vamos a hacer, pavo. Unas tiestuquis, todo guapas aquí, con la peña de Baraka. Nuestra única opción de salvar la empresa es venderla a una multinacional. Hay unos japoneses que podrían estar interesados. ¡Franquí, pavo, que el Jonan es el puto amo negociando movidas! Ya verás, ya. ¡El Jonan ha vendido la empresa a los Brulees, esos! ¡Jonal, eso es genial! ¿Cuánto les ha sacado? ¿Un millón de euros? ¿Dos? Algo mucho más guapo. Este juego del Need for Speed. ¿La empresa por ese... videojuego? No lo flipes, pavo, que esta versión solamente la tiene en Japón. ¡Pum, pum! ¡Ah, chaval! ¡Eres el puto amo! Borja, me he equivocado contigo. Lo tuyo no es el mundo empresarial. Es la administración pública. Te he conseguido un puestazo en la diputación y me vas a firmar licencias de obra a punta pala. ¡Buah, chaval! Ese viejo del chorito mafias que es el puto amo. ¡Vamos! ¡Vamos! Que regresen a Euskadi la selección española de fútbol y la vuelta ciclista España. ¡Coño! Eso será chiste, ¿no? Pues va a ser que no. ¡España! 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 ¿Pero qué es esto? Es una sinvergüencería. ¡Oh, oh! Creo que se acaba de declarar la guerra. Me parece bastante criticable que la selección española pueda jugar aquí. Aquí. Aquí en Euskadi. Y que la selección vasca no tenga capacidad de jugar. ¡Jamás! Es que tiene bemoles. ¡Es la historia de siempre! El PNV está al borde de un ataque de nervios. Se debería tranquilizar. Se ha quedado atrás y se ha quedado muy estrecho. Han hecho bien en apuntarse a nuestro club de tenis. Es el más selecto de la ciudad. Miren, aquí llega su monitor. A la buena de Dios, vaya. Oiga, pero este señor es... El mejor profesor de tenis de todo el país. Ha entrenado a Nadal, Verdasco, Los Sánchez Vicario... Es que no lo entiende. No nos hemos apuntado a un club de tenis a aprender a jugar. Queremos otra cosa. Glamour, alto standing... Si lo dice, por las caenas son de oro de herbueno, señorita. 24 kilates, se lo juro por Dios. Vamos, echele un viento. Bueno, esto es indignante. Ya verás cuando se enteren los socios del club. Pero si los socios del club están encantados. El mejor instructor de tenis que he tenido. Desde que me entrena el señor Heredia, mis saques son súper demoledores. Pues ya se lo pueden quedar ustedes. Nosotras nos vamos. Cookie, te voy a llevar a un sitio donde sí hay gente de auténtico nivel. Ya verás, aquí hay empresarios, banqueros, políticos... Bienvenidas a la prisión de Nanclares de la Oca. En 10 minutos salen nuestros reclusos al patio. Ya verán qué torneo de pádel organizan. Emilio, oye, una curiosidad. Cuando jugaste contra Gassi en el 90, ¿cómo no te diste cuenta que llevaba peluca? Míralo. Porque ese pelo natural no puede ser. Pues no, no. Cuando lo dijo ahora, dices, bueno, pues a lo mejor tiene razón de ser, ¿no? Lo de la peluca. Pero bueno, si hubiese salido igual cuando, no sé. Que estabas a lo que tenías que estar, Emilio. No estabas tú a verle el pelo, sino a la pelota. No, tampoco te vas a... Detén la pelota. Tampoco te vas a fijar en esas cosas. Y aparte, ya tenía suficiente problema con lo bien que jugaba porque te pegaba unas palizas increíbles como para encima pensar si llevaba peluca. Oye, vamos a ver. Siempre se ha dicho que los tenistas... Sois unos caballeros. Pero estas imágenes no dicen lo mismo. Fíjate. Mira, mira qué mala... Hay que ver, ¿eh? ¿Qué os pasa cuando se os va la cabeza de esa manera? Bueno, son momentos de que las emociones pues están muy a flor de piel y las emociones a veces son las emociones negativas como la rabia, la tensión. Entonces tienes un objeto en la mano y te vuelves loco y... ¿Tú has tenido algún arrebato así tan bestia o siempre has sido más comedido? No, de pequeño tiraba bastante la raqueta y tenía bastantes problemas, pero tuve una experiencia en América que tiré la raqueta, empezó a volar así y pegó a un foco de estos y mi entrenador se fue a buscar a un policía, me pusieron las esposas, me llevaron a un coche y estaba ahí con las esposas y yo llorando, por favor, no lo volveré a hacer y no volví a tirar la raqueta en mi vida. Tras su retirada, nuestro invitado se ha dedicado a la formación de futuros tenistas. ¿Cuál es su sistema de enseñanza? Miradlo en este vídeo. Tras retirarse de la competición, Emilio Sánchez Vicario se ha dedicado a la preparación de jóvenes. Día sí y día también. Dirigiendo la Academia Sánchez Casal, centro educativo de alto rendimiento. Ah, sí, no lo sabía. Donde acuden deportistas de distintos lugares de nuestra comunidad, de Miranda, de Arga, de Corella, de Castejón. Madrid, Barcelona, el mundo. Juega, fíjate. Sígate tú. Y todo para oír los sabios consejos de este consagrado tenista. Atentos a lo que dice. Jugar en pareja no es lo mismo que jugar individualmente. Raca, 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 rá. Oh, my. Hacer una serie de esfuerzos. Yo espero que vayan jugando y que vayan teniendo experiencias entre ellos y que poco a poco pues vayan entendiendo. ¡Qué guay! Usted sí es un deportista, ciento por ciento. ¡Pare la hostia! Oye, no pudiste contar con Rafa Nadal para la Copa de Ibis, pero sí para el prólogo de Soñar para Ganar. Vamos a saludarle. ¡Rafa Nadal, buenas noches! Espera que... Es que me meto el pantalón por el culo. Ya. Hola, Andoni, Emilio. Hola. Hola. Oye, menudo prólogo le has hecho a Emilio. No sabíamos que también escribías. Bueno, eso que lo escribí con la derecha. O sea, si lo escribo con la izquierda, te escribo el libro entero, Emilio. A tope. Pues eres diestro tú. Pero bueno, ya sabes que todo mejora con la zurda, ¿no? De todas maneras, ¿qué te iba a decir? El libro tuyo bien y eso, pero vamos, el Dan Brown te está meando, ¿eh? En ventas te está meando. Yo cuando escriba mi libro, yo voy a ganar a todos. Porque yo siempre gano, ya sabes. Emilio, ¿esta competitividad que tiene es normal o Rafa no ha entendido tu libro? No, no, él es un ganador nato en todo lo que hace, en jugar al parchís o en lo que sea, él tiene que... A todo, a todo. Estoy ahora mismo jugando con mi sobrino, precisamente. Pero, ¿sacas ya o qué? ¡Vamos! ¡Toma! Es que me pongo a ganar y no paro. O sea, estoy loco. O sea, que tienes un sobrino que viene pegando, Rafa. Va, queda a pegar. Tiene cinco años y es más malo que el peluquero de Guti. Vamos, yo con cuatro ya a mi tío le ganaba 6-0, 6-0 y 6-0. Es que me quedo solo, me quedo solo ganando. Ganas a todo, pero el sábado Djokovic te ventiló en semifinales. Bueno, es que a mí a perder no me gana nadie, vamos. No me gana nadie. Oye, tú, Emilio, has leído lo de Agassi que jugaba puesto y eso. Tú como en tu libro no has puesto algo más gordo para ganarle. No sé, pues a una agiria o algo, ¿no? Ya me lo he preguntado antes tu compañero. Te ha preguntado la peluca, pero esto no. Soy yo, Álvaro. Este va por otro lado, si le quieres contestar o le quieres eludir. No, bueno, yo creo que Agassi se ha equivocado con el comentario que ha hecho en su libro. Venderá muchos más ejemplares. Más que tú, te ha ganado, tío. Seguro, no, es fácil. Te va a ganar. ¿Y tú, Andoni, macho, qué? O sea, este programa mucho que es de risa, no sé qué, y no has contado ni un chiste. O sea, vaya coñazo. Es que yo seguro que voy ahí y te gano presentando, tío. Bueno, yo si vienes nos enfrentamos a lo que quieras, pero no vayas a lesionarte con la copa de Ibiza a la vuelta de la esquina. Así que nada, oye, mejor cuídate, ¿eh, Agur? A mí a cuidarme no me gana nadie, ¡vamos! ¡Qué competitividad! Menos mal que el tenis sí tiene sus trofeos, porque en otros trabajos hay quien no gana para sustos, como Anchon y Maite. Anchon, vaya caso me han asignado en el bufete. ¿Me estoy planteando saltarme a la torera, mi ética profesional? Me digas que te obligan a defender a un asesino o a un violador. Peor. Tengo un nuevo caso para ti, Maite. Este señor quiere recurrir una multa de tráfico. Le vas a defender. Se llama Rodolfo Esquerra. ¡Claro, Rodolfo Esquerra! ¿Y ese quién es? Kou, año 1997. Asignatura de Matemáticas. ¡Qué nervios, Arantxa! Si apruebo, podrá entrar en Arquitectura. Señorita Zubiri, su examen. 4,99. ¡Al hoyo! Olvídese de su carrera de arquitectura. No estás exagerando un poco. Para nada. Y ahora tengo la ocasión perfecta para vengarme de él. Maite, por favor, le tienes que defender que eres una profesional. Tranquilo, si yo solo voy a ceñirme a la ley. Oye, Pachi, hola, soy Maite. Sí, mira, que tengo un cliente que ha discutido con un munipa por no pagar una multa. Tú que eres fiscal, ¿qué harías para meterlo en la cárcel, por ejemplo? No. Ahora vuelvo, cariño. No me lo puedo creer, Arantxa. Con este tío estás aguantando un montón. Semana y media. Sí, y no he tenido ganas ni de ponerle los cuernos. De momento está teniendo suerte el chaval. Hablando de suerte, Chata, ¿ya estás cortando con él o llevándotelo a arruinar al negocio de otro? Que ese tío más gafé que la pantoja. Sí. ¿Gafé? ¿Qué dices? Oye, ¿no habría que tirar los pinchos pasados? Cualquier día viene un inspector de sanidad y se nos cae el pelo. Tranquila, bonita. Es más difícil ver a uno de esos por aquí que a Manolo Escobar en un bar de ambiente. Inspector de sanidad. ¡Ah! Me ha costado un pastón, pero en esta tele de plasma a Freddie Mercury se la va a ver hasta el sudor de las axilas. Aupa, ¿está Arantxa? ¡Ah! Estas teles de ahora no son como las de antes, ¿eh? Bueno, eso son casualidades. Los gases no existen. Ah, que la operación del tío Sebas ha salido bien. Menos mal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que hay complicaciones? ¡Que lo llevan a la UMI! No me hace ninguna gracia todo este lío del juicio, ¿sabes? Claro que menos mal que me defiendes tú, una antigua alumna. Así todo será más personal. Ya lo creo que va a ser más personal, sí. Sí, mira, aquí te traigo los teléfonos de toda la gente que estuvo como testigo en mi discusión con el municipal. Yo creo que podrán declarar a mi favor. Sí, claro. Vete tranquilo. Mañana mismo hablo con ellos. El próximo 24 de diciembre se producirá un acontecimiento histórico. Es lo que los vascos estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Pero mucho, 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 mucho. Y es que ETV emitirá el discurso de Navidad del Rey. Buenas noches. ¡Sorpresa, sorpresa, sorpresa! El mundo no tiene salvación. ¿Y si pedimos el libro de reclamaciones? Una noticia que ha sido recibida con mucha emoción por los vascos. Cuando nos han dado la noticia, todo el pueblo, todas las mujeres han hecho llorar, pero que se ahogaban. Tranquilízate, tranquilízate. Todo el pueblo, todo el pueblo, un sentimiento grande, grande, grande. El señor del traje barato. Que nos deje a los vascos en paz. ¿Qué ETV no es su televisión? ¿Eh? Era un chiste. Lo peor, fijaros, es que alguno se lo cree. ¡Ay, Dios! El segundo infarto que veo esta semana. Si es que hoy día la gente no se cuida nada. ¿O te deshaces de él o me deshago yo de ti, bonita? ¡Gafe! Vaya gilipollez. Menos mal que no todo el mundo se cree esas chorradas. ¿Vaite? ¿Sí? ¿Vais a venir? Sí, estoy con mi novio. Que tenéis que limpiar la casa. Pero si la limpiasteis ayer. Por cierto, quería comentarte. Es que me da la sensación de que tus amigos están algo raros conmigo últimamente. Bueno, no. Yo los veo bastante tranquilos. ¡Ay, socorro! ¡Hay un incendio en la cocina! El tercer incendio que veo no te va de mes. Es la leche. Vamos a juzgar a Rodolfo Esquerra por el más abyecto de los crímenes. Suspender el examen de matemáticas de Cout de Maite. Maite Zubiri, ¿cómo declaras al acusado? Culpable de rapiñarme una centésima en la nota. Culpable de que no pudiese estudiar arquitectura. Culpable. 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 No, por favor, perdóname. No quiero ir a la cárcel. Tranquilo. No vas a ir a la cárcel. Vas a ir a la horca. ¡Ah! 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 Maite. Maite. ¿Qué estabas soñando? ¿Te estabas descojonando viva? Ay, sí. Estaba teniendo un sueño tan bonito. Tienes razón. Tu novio no es Gafet. Es más que eso. ¡Es el ángel de la muerte! ¡Doriñaki, que estamos en pleno siglo XXI! ¿Qué va a ser lo próximo que me pidáis? ¡Que lo quemen una hoguera! Esto, yo me voy a pedir algo a la barra. Mira, cariño. Este fin de semana nos vamos en plan aventura. Puenting, rafting, descenso de cañones. ¡Nos vamos a pasar genial! ¡Claro! Hombre, yo nunca he hecho deportes de riesgo. ¡Buah! Riesgo, dice. Si estas cosas están súper controladas. ¡Nunca pasa nada, mujer! La verdad es que todavía no entiendo cómo pudo pasar. Cuando lo crucé yo, ese puente colgante parecía súper seguro. Señores, tras un largo proceso de búsqueda, les presento al nuevo integrante de nuestra orquesta sinfónica. ¡Qué pasa, bolivitas! ¿Qué? ¿Será una broma? Claro que no. Y es que con esto de la crisis es lo más asequible que he encontrado para sustituir al anterior flautista. Ya te digo, yo con un bocata y un piti me conformo. Y por el mismo precio, mi colega del chustar hace su espectáculo. ¡Espetáculo! ¡Hijo, troncos! Si yo de esto controlo un huevo. Una monedita por el esfuerzo. Pero si huela vino que tira para atrás. No voy a negar que ha estado bebiendo, Simón. Pero qué gran genio de la música. No ha tenido sus más y sus menos con el alcohol. Ya te digo. No nos dirá que también tiene formación musical. Bueno, lo mejor es que veamos cómo toca y si se adapta a nuestro estilo. Esto es una vergüenza. Ya te digo, tía. Todo el rato aquí tocando para que no me echéis ni un euro. Anda ya, me piro donde se valore más mi talento. Bueno, una pena. Espero que valoren mejor la otra nueva incorporación. Un músico que ha tenido que huir de su país en el este para estar con nosotros. Sigue, sigue tocando, Nicolai. ¡Atención! ¡Atención, todo el mundo! En el Canal 10 han anunciado una exclusiva. Los 36 marineros de la Alacrana acaban de ser liberados tras 47 días de secuestro. El pesquero Alacrana navega libremente hacia aguas más seguras. ¡Por fin! ¡Se ha ido haciendo ahora! Les felicito de la manera más entusiasta. Y esta es de cuando estuve en Nueva York. ¿Te puedes creer que me pilló lo del 11-S? Menos mal que yo justo acababa de salir de las Torres Gemelas. A eso le llamo yo tener suerte. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mi vieja a Indonesia! Bueno, otra casualidad. Fue justo irme y pasar lo del tsunami. Oye, que estaba pensando que casi mejor que te vas para tu casa, ¿eh? Que yo mañana tengo... Tengo una entrevista de trabajo, ¿eh? ¿Quieres que te acompañe? Ya sabes, para darte suerte. ¡No! No, gracias. Es que me gusta ir sola a las entrevistas. Es una manía que tengo. Bueno. No lo entiendo, Maite. Eres una de nuestras mejores abogadas. Ese hombre solo tenía una leve discusión con un municipal. Y le han caído seis meses de cárcel por agresión a la autoridad. Esas cosas pasan. La acusación hace una maniobra de última hora y... Bueno, menos mal que todavía podemos recurrir la sentencia. Encárgate tú, Maite. Y procura que esta vez salga bien. Maite, te has pasado con ese pobre hombre. Tienes que preparar el recurso y ser legal. Ese cabrón te suspendió y te arruinó la vida. ¿Qué son seis meses de cárcel comparado con no haber estudiado arquitectura? Vale. Le ayudaré. Por cierto, un recurso siempre se puede torcer. Que no. Mira. Te he llamado porque tenemos que dejarlo. No eres tú, soy yo. Creo que necesito espacio y... Bueno, y eso. ¿En serio? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues nada, Arantxa. Que tenga suerte. Ahora seguro que sí. Deja que te escriba algo en la escalla, la bonita. No salir con gafés. Ala. Escríbelo cien veces para que no se te olvide. Muchas gracias, Maite. Me has salvado de la cárcel. Oye, que aún no entiendo cómo se retractaron todos los testigos de aquellas mentiras. Tácticas de abogado, ya sabe. Bueno, Agur, que tenga suerte. Seguro. No, lo siento. ¡Joder! Es que van como locos. Dios mío, pobre hombre. Que se jode. ¡Dios, Sanchón, cómo duele! Tranquila, respire. Esto, Maite, he estado pensando y tenemos que hablar. Creo que lo nuestro no tiene futuro. ¿Qué? ¿Qué es eso? Creo que deberíamos cortar. ¡Pero, Ancho, que estamos a punto de tener un niño! ¡Empuje! ¡Empuje! Ya, pero creo que no estamos preparados para un compromiso así. Todavía somos jóvenes para atarnos. ¡Pero, Ancho, me estás dejando mientras doy a vista a tu hijo! Oye, no te pongas así, que podía haberte lo dicho por teléfono. O peor, podía haberte dejado un post-it. Pero no, aquí estoy dando la cara. Como un caballero. ¡Empuje, no se me distraiga, empuje! No puedes hacerme esto. Es que no te importa el niño. Claro que me importa, por eso hay que dejarlo ahora, cuando no se da cuenta de nada. Luego podría traumatizarme, pero los niños son muy sensibles. No, no, no. Yo quiero que mi hijo tenga un padre. Que, por favor, no me seas retrógrada. Que hoy en día lo de ser madre soltera no está tan mal visto. Eso es verdad, ¿eh? Que una mujer sola puede educar a un hijo perfectamente. ¡Ancho, eres un cabronazo! En cuanto nazca el crío, te mato. Ya estamos. Tenías que montarme el numerito, ¿no? Es que no podemos quedar como amigos. ¡Vamos! ¡Un último esfuerzo que ya lo tengo! ¡Vamos! Tranquila, mujer. Por suerte aún quedan hombres que no ignoran a sus hijos y asumen sus responsabilidades. Y déjate en ese. Anchonito, tenemos que hablar. Que te quiero mucho y todo eso. Pero estás todo el día aquí en la cuna a la sopa boba. A ver si te independizas, coño. Hijo, tenemos buenas noticias. Ya no tendrás que seguir viviendo con nosotros. Te hemos buscado un sitio para que te independices. ¿En serio? ¿Me habéis comprado un piso? No exactamente. ¡Agentes! Es este. Guarda la droga en el primer cajón. Pero, 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 ¿qué es esto? Que yo no he hecho nada. No te esfuerces en negarlo, chaval, que aquí hay por lo menos dos kilos de coca. ¿Qué? Hijo, si en la cárcel vas a estar a cuerpo de rey. Habitación para ti solo. Comiéndame esa puesta. Te limpia la ropa. Como en casa, vamos. Además, ahí te van a dar el cariño que nosotros ya no te damos. Se te va a caer el pelo, chaval. La condena por tráfico de drogas es fina. Y yo creo que si mira en el armario, algún arma encontrará. Pero, pero que eso no es mío. Ni la droga. Ellos la han puesto ahí. Encima le echas la culpa a tus padres. Es que no tienes conciencia, chaval. Oiga, gente. Y por todo esto, ¿cuánto le va a caer al chaval? Pues así, a ojo, unos 15 a 20 años. ¡Ah, cojonudo! Así lo sueltan cuando seamos mayores y ya tenemos quien nos cuide. ¿Qué? ¡Aitas! Esto me lo apagáis. ¡Os lo juro! Ve cómo nos trata gente. Nos tiene amenazados el muy desalmado. Es un psicópata. Sargento, hemos encontrado un cadáver en el coche de este hombre. ¿Un cadáver en mi coche? ¡Eso es imposible! Cariño, es que no sabía cómo decirte que te dejo. En estos tiempos de crisis, muchos creen que nuestro mundo está peor que nunca. Pero no es cierto. Si adoptamos una perspectiva histórica, nos daremos cuenta de que la humanidad ha avanzado mucho con respecto a hace mil años. ¡Joder! Ya han vuelto a subir los tipos de interés. Si es que no sé a dónde vamos a llegar. Y la culpa es de los banqueros, te lo digo yo. Mucho quejarte, pero luego bien que pagas para ir a su mame los domingos. Par diez. Te han vuelto a subir los diezmos. Si es que no sé a dónde vamos a llegar. La culpa es del señor feudal, te lo digo yo. Mucho quejarte, pero luego bien que vas a ver el torneo de caballeros todos los domingos. Estos americanos. Mucho dicen que van a ir a caliberar a la población. Pero luego solo quieren el petróleo. ¡Imperialistas! Estos cruzados. Muchos dicen que van a liberar Jerusalén de los sarracenos. Y luego solo buscan saquear el templo de Salomón. ¡Imperialistas! Tomad, buen hombre, las últimas noticias llegadas de la corte. Disculpadme, mi señor, pero no sé leer. No soy más que un pobre campesino. Toma, hijo, ¿por qué no lees esto? Que no sé leer, que soy de la ESO. Y venga, dame la pasta o te mato. ¡Venga, la pasta! ¡Y nada haces el héroe! No nos hagan daño, por favor. Tome la cartera. No quiero la cartera. Quiero que me compren lotería de Navidad. ¿Qué? Tengo un crío en el colegio. Y si no consigo vender estos 200 boletos del equipo de fútbol, los tendré que pagar yo. ¡Así que aflojar la pasta! Ah, eso sí que no. Que estoy hasta el gorro de la puñetera lotería de Navidad. ¡Venga, Anson! ¡Comprar un boleto a este hombre! Que ya me he quedado con el número y basta que no lo compres para que luego toque. Con la rabia queda. Que no, que eso de la lotería es una estafa. Que nunca toca y luego se te queda una cara de gilipollas. Vamos, que es un número muy bonito. ¡Y estoy muy loco! Agentes, este tarado quiere obligarme a comprarle la lotería de su hijo. Ya lo veo. Podría ser un poco solidario y comprarle un par de números, hombre. ¡Venga, Anson! Si solo son participaciones, tampoco es tanto dinero. ¿Cómo se nota que no tiene usted hijos? Yo porque aprovecho los controles de alcoholemia, que si no, no sé a quién le hubieran dosado los del ballet de la cría. ¿Qué? Esto es increíble. Yo me largo. ¡Eso sí que no! ¡Usted se lo ha buscado! ¡Tacaño! ¡Un médico, por el amor de Dios! Yo soy médico. ¡No se está desangrando! Bueno, en realidad soy estudiante de medicina. Le salvo si me compro una caja de polvorones. Es para el viaje de fin de carrera. Queridos ciudadanos, a los políticos se nos suele acusar de malgastar el dinero público en nuestro propio beneficio. Y es verdad. Pero para esto solo existe un culpable. Ustedes. Porque si no nos votaran, nosotros no podríamos robar. Escenas como esta se repiten cada día en cualquier ciudad del estado. ¡Camarero! ¡Otra de Angulas y un par de botellas de Don Periñón! Es poca vergüenza, gastándose el dinero público así por la cara. Oye, que tú le votaste en las últimas elecciones. Me dejaría votar a ver si esta vez saca mayoría absoluta. Para que robe a alguien por lo menos que sea de los míos. Ya lo ven. Si ustedes no le hubiesen dado su voto, este hombre seguiría siendo un honrado barrendero. Y es que por su culpa, los políticos se ven tentados cada día. Señorita, Rocío, estoy hundido. Acabo de encargar el quinto coche oficial. Un Rolls Royce nada menos. No se sienta mal, señor alcalde. Es usted un enfermo. La culpa es de los votantes que le han elegido. ¿Por qué lo han hecho? ¿Por qué han puesto tanto dinero en mis manos? Traigo malas noticias, señor. Las encuestas le dan como vencedor por mayoría absoluta en las próximas municipales. ¡Malditos seáis! ¡Es que no habéis tenido suficiente! Como han podido ver, los políticos somos víctimas, no ladrones. Pero también se nos suele acusar de no tener una formación cultural suficiente. Y esto también es cierto. Pero una vez más, los únicos responsables son ustedes. ¿De verdad vas a votar a ese? Pero si siempre dices que no sabe hacer la O con un canuto. Y es verdad, pero si este gilipollas ya no va a robar, imagínate si gana uno listo. ¡Ajente! ¡Mi marido está herido! ¡Hay que llevarlo al hospital! Rápido, saque su teléfono. Ya hemos llamado al 112, pero no lo cogen. Claro que no, es que si quiere que vengan a por usted, envíe ambulancia al 5566. ¿Qué? Claro, eso de llamar gratis a emergencias no podía durar siempre. Sin el fondo usted ya lo sabía. Pero mi marido ha perdido mucha sangre. En ese caso, envíe plasma 4433. Pero, ¿cómo pueden ser tan ladrones? Me desmayo, Maite. Me desmayo. Bueno, está bien. 4, 4, 3, 3. Enviado. ¿Qué? Ahora me pide que mande otro. Pues claro, ahora tiene que enviar plasma seguido del grupo sanguíneo de su marido. Ejemplo. Plasma, espacio, B negativo. Me muero. ¡Ajón! ¡Ajón! Esto es lo que han conseguido con sus malditos mensajes. En fin, ya solo se puede hacer una cosa. Va a llamar a la funeraria. ¿Qué funeraria? Ni qué leches. Voy a poner un polítono que me pasaron el otro día por Bluetooth. Mola, ¿eh? Si quieres lo paso. Amigo vasco, ¿quieres tener un amigo fiel que te dé cariño y atención de manera incondicional? Pues pasa de perros y demás bichejos. Pon un catalán en tu vida. Pronto empezarás a disfrutar de las ventajas de tener un catalán a tu lado. Dios, ser vasco es un montón de mierda. Hostito, si a los vascos sois la leche. Con esa cultura milenaria y esos paisajes todo verde. Una maravilla. Eso por no hablar de la gastronomía. Es verdad. Ser vasco es la leche. Soy el puto amo. ¿Y el idioma? Por Dios, solo es que hará tú. Y además aquí lo habláis todos. Esto, eh, bye. Bye. Bye, claro. Que bye. Un catalán te complementará en todo lo que necesitas como vasco. Pues sí, mi catalán es de Girona y estoy muy contento con él. Me lo llevo de farra por ahí. Como le entran las tías, yo de rebote me llevo alguna. El mío es de Lleida, es más tranquilo. Pero para la crisis me está viniendo de cine. Me ayuda a ahorrar que da gusto. ¿Y tú? Planazo para esta noche. El peli, el tom manta y pizza congelada para cenar. Que la peli es la pelada. Eso sí, recomendamos cuidar bien a tu catalán para que no se te vaya de las manos. Mi catalán está desatado. Le dejé que se apuntase a un euskaltegui y ahora a su lado parezco un maqueto. Por favor, saca a tu catalán de aquí, que es demasiado radical. Y no queremos que Garzo nos cierre el chiringuito. Pero si además quieres parecer un auténtico caballero de modales refinados, pon un navarro en tu vida. Me cago en los cojones de Mahoma. ¡Vámonos a comer un chuletón ya a la hostia! ¡Joder! Disculpe, es que llevamos media hora dando vueltas y no encontramos el detergente. Ah, es que ya no vendemos de eso. ¿No ven que estamos en Navidad? ¿Qué? En estas fechas hay que dejar espacio en los estantes para las cosas importantes. Polvorones, mazapanes, cava, por supuesto. Es que solo venden eso. Claro, el detergente no es un producto de primera necesidad en Navidad. En cambio, los alfajores, pues sí. Pero es que nosotros necesitamos comprar otras cosas. ¿Qué sé yo? Yogures. Tenemos turrón de yogur. Muy rico. Tome uno. Que queda un mes para Nochebuena. Por eso. No hay que dejar que nos pille el toro como todos los años. Anchón, pasa de este idiota y vámonos a buscar cosas que no sean de Navidad. No se esfuerce. He ido a la carnicería a comprar filetes y solo tenían cordero y pavo. Y con la pescadería ni se molesten. A no ser quien quiera comprar besugo, angulas, esas cosas. Pero es que yo necesito compresas. ¿Compresas? Las hemos quitado para poner juguetes. Enténalo. Es por los niños. Estas son fechas para ellos. ¡Se acabó! ¡Vámonos al supermercado de Alhomaite! Seguro que ahí no tienen tanta chorrada navideña. Por supuesto que nuestros artículos no son navideños. Pero nuestros precios... ¡Nuestros precios sí! Bueno, Emilio, el programa de hoy ya termina. Espero que no te hayamos puesto en ningún momento de esta bola de break. No, no, ha estado muy bien y me he divertido mucho con los vídeos y eso. Supongo que dentro de dos semanas, cuando llegue la final de la Copa Davis, nadie te podrá separar de la tele, ¿no? O vas a ir a Jimmy a verlo. Bueno, voy a estar allí porque voy a estar comentando los partidos en la televisión y, bueno, espero disfrutar de la cuarta... ¡In situ y cobrando! ¡Anda que no sabes! Bueno, Emilio, muchas gracias por estar en Vaya Semanita y mucha suerte. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Y a vosotros os espero la semana que viene con otro mito de los 80, pero en este caso de la música. El gran loquillo. No me falléis, ¡agur! También dijo que no iba a ser rentable porque... porque en la neti bajaba a segunda. No, a lo mejor. ¿Qué pasa? Hablando de suerte, Chata, ¿ya estás cortando con él o a tomar por culo? La culpa es de los judíos, ¿qué hago? Si da gusto celebrar el 20-N. También dijo que no era necesario. No, eso ya lo he dicho antes. Pues la cosa es que ando con unos ardores de estómago. Culpa. Esto es una mierda. ¿Qué? ¿Qué me dices ahora? ¿Eh? Dios, es terrible. Dijo que no le parecía queso. Es que me lo he creído tanto que eso es lo que me pasa acá. Me meto tanto. ¿Qué? No, no. Yo le le He... Discute que nowie es algo.